El accidente se produjo a la altura del kilómetro 4.3 de la vía antigua de ingreso a la ciudad de Arequipa. Cuatro fallecidos fue el saldo de este choque frontal entre un trailer cisterna que trasladaba ácido a una compañía minera y un camión cargado de sillares que se dirigía a Majes. Según la policía, los ocupantes del camión que salía de Arequipa perecieron instantáneamente quedando atrapados entre los fierros retorcidos. Los voluntarios de la compañía de bomberos tardaron en llegar hasta el lugar para recuperar los cuerpos de las víctimas por la congestión vehicular que se registra en la vía tras el cierre de la variante de Uchumayo. Algunos testigos señalaron que el pequeño camión habría invadido el carril contrario, estreñéndose con el cisterna. Sin embargo, la policía investiga el verdadero motivo del accidente.